Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. El plazo de vencimiento de los 20 días estaría planificado para el día 26, ¿no? ¿Puede ser? Claro, exactamente. La pregunta que te quiero hacer, Miguel, y espero que me la puedas contestar. Si el hipotético caso que ustedes puedan resolver días antes asistirlos a ellos legalmente, pero si esto ocurriría después del vencimiento, vos irías con los planteos del abogado primigenio que era Tomei. Y ahí estaría la experticia tuya, y igual de todo tu equipo, de la oralidad, en ese debate que van a tener, porque es como un debate en la casación, poder introducir cuestiones que yo me imagino que vas a introducir por tu habilidad de 30 años. Y digo yo, espero que el tribunal lo pueda receptar eso, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? La pieza escrita, vos sos una persona con mucha experiencia, y sobre todo con causas muy complicadas, vos particularmente. Y no es una palabra, verdad, lo que digo. Una cosa es la introducción del recurso de apelación, interpuso nuestro querido defensor, el doctor Hugo Tomei. Correcto. Otra cosa es la pieza, el memorial. Pero lo más importante, como decís, es la audiencia, la oralidad que nos permite la sala, y la gravedad de los hechos que se ventilan, la gravedad de los hechos que se ventilan, creo que va a permitir que haya un criterio amplio de defensa, como también un criterio objetivo de acusación de fiscal en particular. O sea, me parece... Esta causa llega a la Corte, no hay ninguna duda, creo que estamos todos de acuerdo en que esta causa no termina acá. Esta causa llega a la Corte Suprema de la Nación, obvio.